¿Estás ahí? Ya, mi amor Chabalones, buenos días Oigan, estoy bien emocionada por mi gorrito Porque va a ver finalmente a su hermana Después de 15 años Este, me estaba escribiendo Y estaba como llorando porque estaba como que Emocionado, pero a la misma vez ¿Ustedes conocen a mi gorrito como es? Él es muy sentimental Si ustedes son nuevos en el canal Mi esposo, él es una persona Es un hombre que Él, no le importa que el mundo lo vea llorar Porque él Él es muy sentimental Muy sentimental Él llora mucho por todo llorar Y así es, así que me dice que nos extraña mucho Que Pues siente feo de que No está con nosotros, pero le digo, tú disfruta Tú disfruta este momento Tú disfruta estar allá con tu hermana O sea, es lo importante, para eso fue él Para estar allá con su hermana, como les digo, mañana 15 de... ¿Qué estamos a la 14? Sí, va, 14 o 15 Qué fregados, yo ni me acuerdo Menis, si quieres hacer la fecha Este... Va a ser el comprador de su hermana Ya nos pusimos guapas Uy, me choca cuando se cambia esta cosa Ya nos pusimos guapas Y ya nos vamos... Ahí está Ya nos vamos a comer Vamos a ir a comer Y ya después ahí quiero pasar a Target Y también compremos un helado No, Lesslie quiere que le compre un helado Yo quiero un helado de limón Ok Así que vamos ahorita a comer con... Con ella Y va a ser con las niñas Pero... Pero Luna, pues no No come, obviamente, ¿verdad? Como nosotros, ¿eh? Nomás come puro leche de mami Bueno, ya hablé con mi huerdito Ya llegó Ya está allá con su hermana Y este... Y me dice mi cuñada Que no me lo va a... Dice, no lo voy a dejar ir Ay, mi huerdito Me da mucho gusto, la verdad Me da mucho gusto Por el que está allá con su... Con su hermana Este... La verdad que me da mucho, mucho, mucho gusto Que tengan ese tiempo para ellos Eh... No me voy a cansar De decir que me da mucho gusto La verdad Espero que haya podido grabar Esa... Esa, este... Reunión otra vez Familiar Porque la verdad que está súper padre Eh... Quiero verlo Le dije que grabara Así que espero que esté grabando Porque le dije, graba, babe O sea, no necesariamente necesito Que me manden los clips ahorita Sino que, pues... Señora, ¿está ella irá? ¿Está yo irá o qué? Sino que, más que nada Sino, más que nada Este... Pues cuando regrese Me los den, ¿no? Para poder yo Eh... Compartirlos con ustedes Y que se queden Guardados, ¿no? También para nosotros Para volverlos a ver Y así Así que le dije que Que grabara Lo más que pudiera Y este... Y pues también Ya después les digo Me gustaría conocer Chicago Pero pienso que sería perfecto Como... Que no esté muy frío Porque siento que allá neva más Y es más frío que acá Así que vamos... Vamos a ver después Un besito Gracias Amén ¿Eres Batman? Sí Oh my goodness Me das miedo Batman Mira Mira Hoy no más Me voy a probar ahorita Unas fajas Porque ya saben que Me han estado encantando Bueno, no se está bien Pero me han estado encantando Las fajas ahorita Así que me voy a probar Estas cuatro Estas cuatro A ver qué tal Son las seis y media Y llegamos a la casa Ya me cambié Ya me puse mi bata Mi pijama Se miran igual las que tengo Pero son dos diferentes Y pues son mis batas Para dormir Este... Anduvimos en Target Por muchas horas O sea Sabrá Dios por cuántas horas Pero anduvimos en Target Por muchas horas Así que este... Ya nos venimos Estaba pensando Si pasara atrás Algo de comer O no Pero dije no Se me antojo Como un burrito de asada Ay Se me antoja Mañana Andale a Lexany Y a Lexany Ya se va a cambiar Fui a Target Más que nada Porque quería comprarle ropa A Lexany Pero no Tienen de su size Todo se fue Todo Es como So voy a ir A Walmart Después A buscarle Más que nada Porque yo con Lexany Lo que más siempre uso Son puros leggings No sé Este Se pone la peñaba Así como encima Dice que ya se desvistió Que quieras Que quieras Mi hermano me sabe Mi gordito Dice que nos extraña mucho Que no es lo mismo Si nosotras Pero pues les digo yo Que pues Obviamente La vida cambia O sea Ya estamos Y Lexany Estaba llorando Porque extraña a su papá Pero este Le digo La vida cambia O sea Obviamente Las prioridades Cambian Y Pues ya Pues imagínense Ya Serafina y yo Tres años juntos Y Pues cada vez O sea Que si viajamos Si viajamos juntos Excepto Cuando fue a la Texas Pero De ahí en fuera Siempre andamos juntos Ustedes saben Siempre andamos juntos Él y yo Y 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 Que Siempre que voy yo con ella Agarramos Nada más Yo a ver Una bolsa chiquita Y unos Chicken nuggets Y esta vez Le agarré un helado El frosty que venden Que quería eso ella No somos de comer Así como mucho, como comida así, pero ella quiso y pues bueno, pasamos. Y a Luna ya se despertó, así que la voy a sacar del portabebé y la voy a, le voy a poner también la pijama a ella. Bueno, ya empezó. Miren, Luna trae un trajecito que era de Lexani, fue la primera cambia que le compramos un serafín a Lexani. ¡Kiri, kiri, kiri! ¡Kiri, kiri, kiri! ¡Kiri, kiri, kiri, kiri! ¡Kiri, kiri, kiri, kiri! Dile a Lexani, no, 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 no Estirate mi abuela, estirate Un chapón en el pijama Luna El trajecito que les digo, ¿quién recuerda ese trajecito? No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola Hola Me quedó un poquito largo el pantalón, pero está bien Hace tres meses, está perfecto ¡Ay, cómo me estiro, ves! ¡Ay, cómo me estiro, ves! Ya vamos, amor A ver, vamos a checar el pañal, vamos a cambiarle A ver ¡Cico, cinco! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Acá arriba, acá arriba! ¡Ah, no! ¡Ajá, chaparrita no alcanza! ¡Otra vez! ¡Ay, lo siento! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cucha, cocha, cocha! Ok, cambiamos de parecer y sí vamos a ir a traer algo de comer ¡Ay! ¡Ay, cosas preciosas! ¡Vámonos! ¿Dónde está chupando tu hermana? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, gualdita! ¡Ya no quieres esto! ¡No! Ok, dame esa, esa, este, servilleta por favor ¡Pobo! ¡Pobo! ¡Vámon, papo! ¡Pelina, mira! ¡Tira loca! ¡Tira loca! ¿Qué? ¡Ves! ¡Aquí están! ¡Tira loca! ¡Lista! ¡Tira loca! ¡Aquí está loca! ¡No está la servilleta! ¡No está suave! ¡No está suave! ¡No está suave! ¡No está suave! ¡Está suave! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! Ok, mami. Ya pensé juntar eso, mami. Vamos a abrir. hoy, chicos. 2 1 2 2 3 1 ¡Kadele al Substance. ¡ PAC! con la comida literalmente queda super llena ya tiene mucho que no quedaba así de llena mucho tiempo así que ay dios mío lo único que no me gusta de comer por decir porque voy a agarrar un burrito de asada y agarré una hora de molitas y me comí fui a una tragona hoy y me comí una y me comí un burrito de asada y hasta eso ya me gusta tres más frijoles que arroz que carne como que ok sí como no para que vean que me disfruté bien y miren aquí díganle hello es serenito este temas yo no sé o sea restaurantes por favor mexicanos porque tienen que poner tanto a la a los burritos y no está literalmente en ningún momento cosa yo estaba esperando probar el arroz no tenía más frijol que nada por ocho y algo se me hizo muy caro donde trabajaba yo salía más ricos y éste salía un poquito más baratos pero te los daban bien servidos te los dan bien servidos de trabajo oh padre mío así ya es hora de irme a acostar tengo que editar porque estaba buboneando demasiado tengo que estar mañana tengo que ponerme a editar mañana no tengo planes de salir más que quiero ver a mi mamá porque anda mal a mi mamá también hablo con mi papá anda un poco aguitadón ay chaval no es en serio que ahorita mi vida siempre he dicho que mi vida la vida de las personas es imposible que sea perfecta no todo el tiempo va a ser felicidad no todo el tiempo va a ser jajaja y mucho amor no siempre va a haber algo que pues simplemente hace que no te sientas como completo en este caso por decir ahorita mi papá anda un poco aguitado ahorita la cama mi mamá anda enferma que que le doy las palas o sea esas cosas a mí me preocupan mucho chicas ya me pueden conmigo mucho porque la neta es como que son mis papás me entiendes son mis papás mi papá tan lejos o sea escuchar a mi mamá o sea escuchar a mi mamá o verla que le duele eso que le duele el otro mi papá triste o sea me da ganas de no sé de chillar porque soy chillona pero como les digo siempre les digo la vida no es no es tan perfecta como ustedes piensan que luego todo el mundo tiene esta vida perfecta por las fotos por todo lo que ustedes vean en las redes sociales siempre les digo no se lo crean sigan solamente y apoyen a las personas que aportan algo a tu vida no basura de cochinadas de chismes de drama este en serio que que nútrete de cosas positivas de cosas bonitas de cosas que te den enseñanzas como ser humano pero sí y bueno pues yo ya me voy a retirar ya es hora de despedirme ya este bendito a dios por otro día más gracias a dios pude hablar con mi madre pude hablar con mi papá este pude hablar con mi gordito sé que él está bien sé que ya está ya con su hermana está con su sobrina aunque pues obviamente lo estamos extrañando mucho él también a nosotras pero gracias a dios está bien llegó con bien y este y dios es bueno a pesar de todo dios es bueno y pues como dice la canción si tuvieras fe como un granito de mostaza eso dice el señor tú les dirías a las montañas muévanse 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 y que van a hacer las montañas y las montañas se moverán se moverán se moverán se moverán muévanse eso dice el señor tú les dirías a los enfermos que le van a decir mami que se cubran bien cúrense 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 y los enfermos se curarán se curarán no se curarán o se sanarán se sanarán se sanarán pero bueno ahora sí ya me despido dios me los bendiga sonrían mucho y aunque estés pasando por un momento difícil complicado en este momento siempre les he dicho que déjale todas tus penas todas tus preocupaciones a mi padre que él es enorme él es grandioso y él es súper poderoso y él va a encargarse de ese peso que tú traes en tu espalda en tu corazón déjaselo a él que él es maravilloso así que bueno los quiero mucho dios me los bendiga y hasta el próximo vlog bye voy en camino para el centro de searo y miren cuánto tráfico hay en un domingo hoy estamos de 15 de septiembre y hay un tráfico como si de veras padre o hubo un accidente un accidente yo siempre he dicho que cuando llueve no sé si es porque las personas no están no están poniendo atención o qué pero la verdad que a mí me sorprende me sorprende cuántos accidentes hay cuando este llueve y cuando neva más aquí en ese estado miren luna se quedó dormida también estaba llorando ahorita cuando ya la puse en el portave porque traía sueño ya se quedó dormida desde hace rato ya mi mamá mi familia está ahí en el centro de searo porque vamos a ir a ver el festival que van a hacer de porque se me se me aquí porque me veo grasosa no estoy ni grasosa ahí me veo toda brillosa así que ahorita voy en camino para allá ya ellos fueron a desayunar pero cuando mi mamá me dijo mi mamá me dijo que este que iban a ir a desayunar yo le dije que no porque o sea que yo no iba a ir porque ya habíamos desayunado con Lexini y ellos ya eran que como a las once ya habíamos desayunado le dije que no que estaba bien que que se fueran ellos y ahora más me avisaron cuando ya habían terminado de comer para yo este pues darle pues así que pues ya ahorita voy en camino para allá todavía hay tráfico miren como han cambiado aquí en serio ha cambiado demasiado este estado voy a huyar más en todos lados construcción tras construcción tras construcción todos lados estamos acá todos toda la paisanada hasta acá ya nos vamos y luna estaba llorando ya se doy la carreta Ya quiere salir el sol O se quiere meter, mira Tengo un problema Lexan está dormida Y Luna ya está llorando Ok, llegamos a casa Me toca bañar Niñas, me tengo que bañar también Yo, ya son las 7 de la noche Así que Vamos a A este, ¿cómo se dice? Apurarnos para que No se haga más tarde porque Ya son las 7, quiero Más tardar las 8, ya quiero estar sentada Yo viendo la tele Quiero ver ¿Se llama? La tele La tele Una tele